Tres hombres fueron localizados sin vida en el municipio de Panfilonatera en los límites con el estado de San Luis Potosí. Dos de los cuerpos vestían como policías y responden presuntamente a los efectivos reportados como desaparecidos en el municipio de Cedral desde el pasado día 2 de octubre. El tercero estaba vestido de civil y tenían el tiro de gracia. El hecho ocurrió a unos 500 metros de los límites entre los estados de San Luis Potosí y Zacatecas. Y a pesar de que las autoridades estatales llegaron en primer lugar, las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía General de Justicia en el vecino estado de San Luis Potosí. Mientras tanto, por la mañana de este miércoles, en la comunidad de Chupaderos, en el municipio de Villa de Cos, de manera extraoficial se informó que fueron localizados al menos siete cuerpos sin vida al interior de una vivienda y uno más quedó herido y fue trasladado al hospital para recibir atención médica. Todo aparentemente derivado de enfrentamientos de grupos de la delincuencia organizada, mientras que en redes sociales circulan videos de un grupo delincuencial mostrando cómo ha llegado a apoderarse de la plaza de Villa González Ortega, donde se observa cómo hombres fuertemente armados a bordo de vehículos llegan a la plaza principal de ese municipio en una muestra de fuerza y despliegue de hombres generando el temor y hasta el terror entre los pobladores. Así las cosas en materia de inseguridad y grupos de la delincuencia. Con imágenes de Arturo Cardeña, informa para Telesac, Mario Caballero Ramírez.